Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Saben que para nosotros y para el mundo de la seguridad privada, obviamente Securitas es la empresa líder global y en la Argentina tiene una presencia muy fuerte que aquí hemos reflejado. Desde que comenzó la pandemia además logró como una organización ágil adaptarse a la nueva realidad brindando como siempre servicios a medida tanto de clientes particulares como grandes corporaciones y eso incluye algo que se ha vuelto fundamental sobre todo en tiempos de aislamiento que tiene que ver con el seguimiento desde el punto de origen de un producto hasta la boca de expendio garantizando en el caso de que sea necesario la cadena de frío. Securitas está presente en los principales aeropuertos, en grandes superficies, colabora a construir edificios inteligentes con sus soluciones de prevención de incendios y de detección de incendios y además combina de manera virtuosa la llamada seguridad electrónica con la última tecnología, incluso Securitas Argentina dentro de la propia familia de Securitas a nivel mundial es líder en ese aspecto, combina esta seguridad electrónica con la presencia física que es por ahí la que estamos acostumbrados a ver en aeropuertos, en bancos, en supermercados. Así que es una compañía que está constantemente innovando, como lo ha hecho también con el Experience Center que se inauguró hace pocos meses, que permite que el potencial cliente conozca viva la experiencia de seguridad y de los servicios de protección de Securitas. Y hoy, a propósito de un congreso, un congreso nacional de seguridad privada, tenemos la posibilidad de dialogar con Alberto Pizzi, que es el presidente de Securitas Argentina. Así que es un honor saludarlo, Alberto. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Todo muy bien. Quería preguntarte a propósito de este Congreso Nacional de Seguridad Privada, ¿cuáles fueron los principales actores que participaron de este encuentro? ¿A qué porcentaje de la industria representa la Cámara de Empresas de Seguridad e Investigaciones, CAESI? ¿Y cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron de este evento virtual? Bueno, primero fue un honor para mí poder estar a cargo de la realización de un evento de esta importancia en los 50 años de la creación de la Cámara que nuclea a las empresas de seguridad privada registradas, las que tienen un registro, las que están habilitadas para operar. Vos me preguntaste el porcentaje que representa la Cámara de la actividad. Es muy difícil de saberlo porque hay muchas empresas que no están registradas en la Cámara, que básicamente están en el interior del país y que no tienen llegada. Por ahí pertenece a una Cámara provincial, pero no pertenece a esta Cámara que es la única Cámara Nacional. Pero sí te puedo decir que nuclea a las empresas más grandes. Estamos nosotros y están otras compañías que son multinacionales y también son grandes, como G4S, ProSegur y muchas compañías locales de renombre que también forman parte de la Cámara y están dentro del Consejo Directivo. Es una Cámara multilateral. O sea, tiene mucha participación de empresas locales y extranjeras. Habiendo dicho esto, el leitmotiv de la Cámara era cómo miramos los próximos 50 años. Y dentro de esos próximos 50 años, lo más importante que vimos nosotros y para el desarrollo de nuestra actividad, es el tema de tener una ley federal de seguridad privada que todavía no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque cada provincia tiene su propia normativa, su propia reglamentación, a veces como ley, a veces como DNU, a veces como normativa específicamente. Esto es una necesidad que tenemos de hace largo tiempo porque hoy en día las empresas cruzan múltiples provincias, múltiples municipios, todas con regulaciones y habilitaciones diferentes y la verdad que eso complica. Para darte un ejemplo, en la provincia de Mendoza si querés ser guardia de seguridad tenés que vestirte marrón. ¿Preguntarán a mí por qué? No sé. Entonces, es de suponer que un guardia que viene de San Juan siguiendo un camión, bueno, en San Juan también es marrón, pero supongo que viene de Córdoba se debería cambiar a la frontera. Entonces, no hace mucho sentido. Este es un ejemplo de Palmario, chiquito, una pavada, pero hay otras leyes que dicen que los autos de seguridad tienen que ser colorados. Por qué no verde, por qué no blanco, por qué no azul. Es como que no está homogeneizada y no está estandarizada la actividad privada a nivel nacional y eso durante el Congreso, con los invitados que tuvimos de distintas provincias, de organismos de contralor, organismos de los ministerios y secretarías de seguridad privada de distintas provincias, todos coinciden que es un beneficio para todos. En este tema de articular la fuerza de 150.000 hombres registrados, más otros tanto no registrados, que hacen muy eficiente a la seguridad pública porque son los primeros que disuaden, detienen y reaccionan y la publicidad entra recién en la reacción, que es cuando se eficientiza el uso del recurso humano que tiene el poder de fuerza, que es el Estado, en un momento que ya está comprobado la intención de la comisión de un delito. Entonces, creo que eso fue lo que dio vuelta alrededor del Congreso. También hablamos de cosas de recursos humanos. Esto es una actividad que es, entre el 80 y el 85% de su costo es gente. Entonces, son compañías de gente. Es una muy buena oferta laboral registrada y de calidad para personas que lo quieren hacer. Incluso también, es una actividad inclusiva. No sé si habrá sido algún supermercado donde hay guardias nuestros que están en silla de ruedas, que tranquilamente pueden hacer esa actividad y la hacen con mucha dedicación y mucho esmero y son muy efectivos. También hay gente que tiene problemas de movilidad o tiene algún otro tipo de capacidades diferentes. Pueden trabajar en monitoreo, pueden trabajar como recepcionistas. O sea, hay muchas cosas que un guardia de seguridad puede hacer y es muy inclusivo en ese aspecto. Tanto para ambos sexos como para cualquier otro sexo. Entonces, cualquiera puede trabajar en seguridad privada. Si tiene la dedicación, cumple con los requisitos de la normativa y tiene la voluntad de habilitarse y entrenarse. Sí, la seguridad inclusiva creo que es uno de los programas de sustentabilidad, de responsabilidad social empresaria, creo que de los más notables porque además se potencia. Sé que también, por ejemplo, Banco Galicia trabaja en ese aspecto y ustedes tienen un... Tenemos una buena asociación con Banco Galicia para tener personal con capacidades diferentes y uno tiene que abrir la cabeza, entender que puede tranquilamente ejercer porque la actividad de la ciudad privada es de alarma, no es de acción. Si bien a veces tenemos casos de acción, que son los mínimos, guardas armados o en algunos casos, un chaleco de antiguala que son para repeler agresiones armadas o pueden ser guardas donde hay activos muy caros o custodias VIP o cosas por las cuales están preparados, entrenados y habilitados para tal fin, en general te diría que en un 99% la actividad de la seguridad privada, sacando lo que es el transporte caudal, que es obvio otra actividad, la seguridad privada no es una actividad armada, es una actividad de alarma y de disuasión. Disuade, al haber una persona que da la alarma, es una persona que disuade el delito. Que es algo que tenemos que buscar, la prevención más que la acción. Alberto, y en cuanto a la industria y el universo que involucra, por lo menos el que está registrado, esta ley de seguridad privada, ¿a qué cantidad de empresas, empleados, gremios, sectores del Estado debería contemplar? Abarcaría más o menos unas 300 empresas a nivel nacional y obviamente estarían en las 23 provincias. Todas tendrían que adherir a la ley. Hay muchas provincias que tienen buenas leyes, que no son muy diferentes a los proyectos de ley que estamos trabajando, son todos muy similares. Tienen algunos matices, como decía, que tengo que tenerlos uniformes, que es una nota de color, pero creo que es importante uniformizar también los cursos de capacitación, las competencias que tienen que tener los guardias. De manera tal que, si una empresa opera en múltiples provincias, como es el caso de la nuestra, no tiene un enorme esfuerzo burocrático para poder operar. Y de parte del Poder Ejecutivo, creo que hubo una representante en este Congreso y del Parlamento, que en definitiva es el que tiene que tratar un proyecto de ley. Y además, teniendo en cuenta, me imagino que este es un año electoral, quizás no sea el mejor momento para que se pongan a debatir una ley, porque probablemente quede para el año que viene. Pero, ¿tienen ya algún puente establecido, alguna respuesta? Sí, 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 desde ya, Marcelo. Yo te tengo que decir que los cuadros técnicos que trabajan en la seguridad, que controlan o supervisan la seguridad privada son muy capaces en todas las provincias, en todos lados, a nivel nacional, provincial, y están completamente de acuerdo. De hecho, la apertura del Congreso lo hizo la segunda de Frederick, que lo primero que dijo fue que ella entendía que era muy importante para el Estado tener una ley nacional de seguridad privada, que eso nos va a ayudar a todos, nos va a ayudar a nosotros a ser más eficientes y a la seguridad pública a ser más eficientes. Porque nosotros somos un complemento ideal en eso que yo te decía del eficiente uso de los recursos de la seguridad pública, que son caros y son tan escasos, ante la vasta territorialidad que tiene la Argentina y la necesidad de que cada vez que se llama a la policía sea por un hecho concreto y no una falsa alarma. Y todos los cuadros que están por debajo de un Ministerio de Seguridad Nacional, como son los ministerios o Secretaría de Seguridad Privada Provinciales, todos los que estuvieron en el Congreso coincidieron en la necesidad. Después, obviamente, esto tiene que llevar a un Estado parlamentario, tiene que discutirse la ley, tiene que entrar el legislador, tendremos que hacer las presentaciones que correspondan, liderar las discusiones, tomar los comentarios, y bueno, en base a eso ir armando una ley que nos llevará, calculo, gran parte del año que viene. Pero te aseguro que corta, no solo horizontalmente, sino transversalmente, todos los partidos políticos con los que hablamos, y hay que dejar atrás también esa percepción de que seguridad privada también puede ser utilizada para otros fines, que es un poco por la cual tenemos, por ejemplo, restricciones para en la provincia de Buenos Aires que una empresa tenga más de mil guardias. Entonces, esto obliga a abrir una razón social nueva. Una compañía comunalista que tiene más de 10 mil guardias, imagínate, tenemos muchas razones sociales, eso es una complejidad enorme, balance, libros, que no agrega ningún valor en lo que tiene que ver con la actividad. Pensá que la seguridad privada está atomizada y dispersa en todo el país, yo me imagino que en esa época se habría hecho la ley pensando que alguien podía usar su guardia como soldados. Eso no es así, la seguridad privada está desperdigada a nivel territorial y es muy difícil concentrarla. Así que creo que todo eso ya se sabe, se entendió, y hay mucha receptividad y hay mucho profesionalismo en los cuadros técnicos nacionales. Alberto, como presidente de Securitas, le pregunto, porque uno a veces, a partir de lo que me contaba de la Cámara y de quienes la integran, quienes están afuera de la Cámara, ¿resisten este tipo de iniciativa? Porque de alguna forma por ahí los obliga a tener una actividad mucho más legal y amparada y regulada. Es probable, ¿no? Eso, a ver, la seguridad privada no es distinta a cualquier otra actividad empresarial privada donde hay quienes cumplen con la ley y los que prefieren estar del otro lado. En eso yo no puedo hacer cargo de lo que hacen. Lo que sí me parece que los clientes son los que tienen que estar más preocupados cuando contratan una empresa de seguridad que no cumple con los requisitos porque está contratando a una persona que no está ni habilitada, ni entrenada, ni sé si tienen los recaudos de antecedentes que tiene que tener una persona para dedicarse a la seguridad. Porque a lo largo está cuidando tu patrimonio, está cuidando personas y tiene un poco de irresponsabilidad contratar empresas que no son formales. Por supuesto que nosotros pensamos la ley en base a las formales, no a las informales. Hoy tenés casos de, en una época se habilitaron cooperativas para ejercer seguridad privada, que no es tan mal el concepto cooperativo y no nos oponemos. Lo que nos oponemos es que no tengan reglas de juego similares a las que tenemos nosotros. Por ejemplo, hay cooperativas que son tres cooperativientes y el resto de los gobiernos son todos monotributistas, sin cobertura social. Entonces, eso no es una empresa de seguridad privada. Eso es un curro. Entonces, creemos que eso no tiene ningún sentido prorrogar el uso de, en un momento estaba pensándose prorrogar la autorización para seguir registrando cooperativas de seguridad, cuando en realidad son una cáscara que esconden una evasión impositiva. Alberto Pizzi, recordamos, nuestro interlocutor es presidente de Securitas Argentina. ¿Esta nueva ley debería incluir entonces un registro de empresas que prestan este servicio para que haya mayor transparencia? Yo entiendo que sí. No me gustaría entrar en el detalle de la ley porque es muy borroso, pero creo que sí, debería haber un marco normativo nacional y después que las empresas puedan registrarse en las provincias en las que operan, pero en forma uniforme, no, sino que en cada provincia tiene que responder a requerimientos diferentes de unas de otras, sino que haya un requerimiento homogéneo, con capacitaciones homogéneas, uniformes que uno puede usar en todo el país, requerimientos sobre todo que tienen que ver con la ANMAC, el tema de, por ejemplo, los autos que custodian mercadería de mucho valor en tránsito que pasan por múltiples provincias, municipios, y tienen todos problemas con el tema de la portación de las armas, de los chalecos, es todo un engorro complejo que creo que una ley ayudaría a uniformar todo eso y hasta es un beneficio para el propio Estado, ¿no? Porque le ayuda al contralor. Ese tipo de, una ley única, por un registro único, permitiría al contralor mucho más sencillo, un guardia que vive en Córdoba que está habilitado, que necesita que se viviera a Buenos Aires, puede continuar de guardia, no tiene que volver a habilitarse, volver a hacer todo de nuevo, creo que hasta incluso ayuda en la movilidad laboral. Claro, sí, digamos que por lo que usted nos cuenta, lo que vos nos contás, estuvo todo pensado hasta ahora con un concepto provinciano, sin que sea peyorativo, y no se vio que hay, primero que somos un país federal, y que hay empresas que tienen presencia en todo el país, y que además también hay circulación de personal de una empresa a otra. Marcelo, te doy un ejemplo, Marcelo, el gasista matriculado. Un gasista matriculado está matriculado por lo que era antes gas del Estado, y puede arreglar un horno acá o en Calamuchita, entonces, ¿por qué un gasista, que también tiene una enorme responsabilidad, lo puede hacer en múltiples circunscripciones, y nosotros no? No tiene mucho sentido. Me parece que tiene que ver con una, con sentarse a trabajarla, y conseguir la adhesión de todo, me parece que es posible, de hecho, los mensajes, como te conté antes, son positivos, son receptivos, y esto es un tema de banderas políticas, ni mucho menos, es un tema de una actividad que es necesaria, más que nada hoy en día, con las situaciones en las que nos encontramos, y que brinda un servicio muy útil a la comunidad, de hecho, fuimos esenciales desde el momento uno de la pandemia, pese a que tuvimos que trabajar con mucho cuidado, y mucho ahínco para evitar los contagios, tuvimos contagios, tuvimos burbujas que se contagiaron, y tuvimos que usar. O sea, para poder dar el servicio, y no dejar desprotegidos a nuestros clientes a lo largo de todo el país, fue realmente un dolor de cabeza, y lo hicimos con altura, pero lo hicimos bien, y creo que las empresas de seguridad privada estuvieron a la altura de las circunstancias, en su mayoría, y pudimos continuar brindando un servicio que es esencial, o sea, uno no puede dejar un activo o personas desprotegidas en una época tan compleja como es esta. Sí, además, por lo que nos decís, una ley serviría para que el cliente tenga la confianza de que está contratando a una empresa seria, que forma parte de un registro que está regulada por una ley nacional, para los trabajadores también, los colaboradores saben que esa empresa cumple con los requisitos y que además va a hacer los aportes, va a darle la ART que corresponde, que no va a haber informalidad, y por supuesto lo que decías del Estado, el Estado también puede ejercer su control a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad, y saber que no hay una situación ni de evasión, ni ninguna cosa extraña, porque está todo, digamos, bajo una norma que fija las reglas de juego, eso parece tan simple, pero que no esté en práctica es un poco ridículo, porque además estamos muy familiarizados con la seguridad privada, o sea, vamos a cualquier edificio... A donde vas hay un Guardia de Seguridad Privada que te cubre... Y sí, yo de nuevo, me parece que eso está acordado entre todos, existe la conciencia de que eso es así, después hay que sentarse a escribir y aceptar las... Vos decís que las leyes son unas normativas muy generales, después viene la parte particular, ¿no? Pero por lo menos ponernos de acuerdo en los postulados generales de la seguridad privada y después entraremos en cada una de las líneas, donde tiene que ver con las alarmas, donde tiene que ver con la seguridad física, con la electrónica, con incendios, vos muy bien nombraste, con botones de acceso, todo eso, qué sé yo, hoy en día se hace en reconocimiento facial, todo eso tiene que estar regulado, pero que sea a nivel nacional, cosa que sepamos cómo es la cancha y cómo jugar en ella, y después a partir de ahí, obviamente, se destacarán las empresas que son formales de las informales, ¿no? ¿Hasta ahora hubo algún proyecto de ley, algo que se llegó a tratar, o nunca hubo un proyecto de ley nacional de seguridad privada? Mirá, no conozco bien la historia, yo no provengo de la seguridad privada, si bien tengo pasado militar, trabajé siempre en otras industrias, estoy en esta industria hace un poco más de dos años, y la verdad que no sé si hubo una que haya intentado salir, sé que se trabajó, pero creo que nunca llegó a tener Estado parlamentario, no estoy seguro, pero estoy, diría que no creo que haya llegado a tener Estado parlamentario, lo que estoy tratando ahora es que haya oportunidad de trabajarla de acá a marzo, y que en marzo la podamos presentar en las comisiones correspondientes y que pueda tomar Estado parlamentario. Y Securitas, obviamente, es una compañía global, ¿les pasa en otros países tener una situación similar, donde no hay un marco regulatorio nacional, o es una rara avis argentina? Es un poco una rara avis, en la mayoría de los países, incluso en Latinoamérica, las leyes son nacionales, en la mayoría, incluso hay hasta precios sostén de la hora, en algunos lugares como en Perú, o sea, hay de todo, pero en la mayoría son nacionales. Bueno, eso es otro motivo también por parte del Estado para motivarse y no quedar a la saga del resto de los países que tienen un marco regulatorio para una actividad que, como vos bien decías, ha sido declarada esencial y que sabemos además que es esencial para nuestra seguridad, nuestra protección. Alberto, gracias por tu tiempo, tu amabilidad, y seguramente estaremos en contacto porque ustedes siempre están generando novedades en la industria, son líderes, y además, bueno, nos interesa como ciudadanos que exista una ley que regule una actividad tan sensible y evitarnos también algún dolor de cabeza con una agencia de seguridad que no esté en regla. Así que gracias. Te agradezco a vos, Marcelo, y bueno, un saludo para vos, tu equipo y oyentes. Te agradezco a vosotros.